Fiesta Noche Yo Cielo Costa Al arreglo De su Bienvenido Yo Estudio Rápido, tramo Así me gusta, que vengan con energía, que empecemos bien, porque el show de hoy es con sombrero, y es echando mucho relajo, porque queremos que se la pase muy bien, y quiero iniciar así de lleno y de rápido, presentándole a esta linda rancherita que me encontré en el camino aquí al canal, Chantal Barberena. Que viene de Gran Fero Soy como que la dueña del establo Es la dueña del establo, y trae aquí a sus gallitos Aquí ando, aquí ando, muy contenta de estar con ustedes en un programa más de Estudio 21 El Show Sí parezco así, parcero y todo Sí, pero fíjate que, oye, como que traes frío, que onda, vea Chantal lo hace así ¡Eso es un asalto! Brincalo, brincalo, brincalo Es que está haciendo frío, hace cuenta que venía para acá, me mojé, y traía a mojar la camisa, entonces por eso traigo aquí accidentado Mi madre, mi madre, mi madre, eso te pasa Ahora sí te entiendo, Chantal No quería hacer competencia, pero pues no Paso para atrás, mi cielo Oye, Chantal, ¿alguna anécdota que haya pasado en algún rancho que hayas visitado? Ay, ¿ya les vamos a contar una vez? Pues una vez Pues la caída del caballo, hasta mandé fotos aquí para ver si las ponían Hagan de cuenta que ¿Pero te caíste o se te cayó? No, 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 el año pasado yo iba montando caballo, me gusta mucho montar caballo Y el caballo no estaba de sus partes, pues Y vio una yegua y se me desbocó, y pues me tuve que aventar porque si no Si, me tuve que aventar, pero si, si le fue medio mal, porque estuvo lesionada Y luego perdí el conocimiento, cuando caí, perdí el conocimiento completamente Ahí está, mira, ahí estoy ¿Pero te pusieron ahí fin o qué? No, yo le puse fin Fin de esta historia Si, 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 y vean, así me quedó el pie ¿Esa qué parte de tu cuerpo es? Es la pierna Ah, bueno, pero ¿qué parte de tu piernecita? Ahí, me golpeé la cara, no, si, si, estuvo muy feo Ok, bueno, pues ahí está Terminé Chantal, esa anécdota Entre muchas más del rancho De rancho Chantal, pues hay que pasar a tomar tu lugar Y ahorita seguiremos platicando Hoy trata de rancho, de cuestiones que tengan que ver con la zona rural Vamos a decirle así Dos metros de belleza, bueno, un poquito menos de dos metros hoy Porque vienen guarachitos, le damos la bienvenida también a Angie Ponce Un fuerte aplauso Gracias a los muchachos, de este lado, Angie Ahora sí te superé, mira De hecho, milagrazo, José Luis Sí De hecho, es que todas las temáticas me dan chance de traer guarachito o algo más bajito ¿Por qué no les han pedido vuelta ni nada? Andan desanimados ¡Vuelta! 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 Sí ¡Pero con las gallinas! ¡Ándale! ¡Vuelta! 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 Sí, sí, sí te gusta también a ti la vida de rancho o no? Sí, de hecho también yo traigo acá una historia Ah, pues aquí la traigo ¡Ah! Pues aquí traigo una historia Aquí traigo una historia Aquí traigo una historia ¿De qué se trata? El año pasado iba yo llegando a un rancho de la esposa de mi papá Y pues para recibirnos iban a ser birria Desde entonces no como birria, gente Porque llegamos y eran de cuenta que estaba un chivo recién matado en una cubeta Y le salía la cabecita Y los ojos todo el tiempo los tenías así Así O sea, viéndote todo el tiempo así Abiertos, sí, abiertos todo el tiempo Y lo tuvieron un buen rato así ahí afuera Entonces estaba sentada Porque sentiste así como ternura, así como feo Sí, medio sabe qué A ver, ¿cómo están los ojos? Así Esos, ojitos de chivo recién muerto Recién matado Recién matado Entonces yo estaba ahí platicando con la gente y todo, conviviendo Y sentía como que me estaba viendo Les juro que no comí birria en todo el fin de semana Me la pasé casi a puros frijolitos Porque pues, traumada Mira, yo le hubiera puesto un trapito en la cabeza Y ahora sí, dame un taquito ¿No? En ese entonces no, nada Bueno ¿Y en qué rancho fue eso? Ah, no me acuerdo cómo se llama, está allá para Colima Bueno, pues eso le sucedió Angie, ándale porque ya nos están apurando Gracias Angie, pasa a su lugar Y ahora dos metros de tiktoks Vamos a darle Pero, ¿de qué? Dijimos de rancho ¿De qué lugar es tu rancho? No, es que no ¿De qué país es tu rancho? No, es que ya vengo de la hectárea de los chinos, de la hectárea de los chinos de cortar arroz Ya tengo las hectáreas y también ATR La chinita se perdió Sí, pues ya te digo Sí, pues ya te digo la herencia de los de los de China ya El arroz está dura, la cortaban Oye, este, alguna anécdota de tu... Tú vives cerca de algún rancho, ¿no? Pues en un rancho ¿Tú ves un rancho? ¿Cómo no? ¿Un rancho? ¿Cómo se llama tu rancho? Pues fíjate que una vez ¿Cómo se llama? En Santiago allá, mi rancho Santiago, Xcuintla Eh, pues yo iba a poner... Villa Hidalgo, ¿no? Pues también en Villa me la paso, ¿verdad? Pero allá en Santiago, pues yo puse el despertador a las 9 porque tenía un examen Pues el mendigo gallo nunca me despertó Ah Nunca me despertó el mendigo gallo No compren de esos gallos que no despiertan a la gente, por favor No traía pilas, ¿sí? No traía pilas, o yo qué sé, no le di ni de cenar, pero... A lo mejor fue eso que no le di de cenar ¿Cómo comiste? Me lo comí, hermano, ocupaba así, ocupaba la proteína para mí Bueno, pues eso le pasó en Villa Hidalgo Por andar comprando gallos que no sirven, gente, anótenlo Pásenle, chinito, gracias Bueno, y también le queremos dar la bienvenida a Liz Ramos Que viene de Gitana o de qué viene de Gitana Vuelta Vuelta Vuelta, dice Vuelta No, ahorita no Este... ¿Alguna anécdota que te haya pasado? Pues... Fíjate que en el rancho de mi abuelito, este... Con unos niños que yo jugaba, este... Nos íbamos al... Al patio de la... De la vecina y tenía unos becerritos y nos poníamos a jugar a montarlos Así que... Ajá Pues... El que lograra montarse ¿El que durara más? No, el... El que lograra, porque pues ya ves cómo son Ah, sí, son medio rejegos Sí, este... Y pues el que lograra montarse era el que ganaba, así que... ¿Y ganabas o no? Pues, la verdad, no Una buena revolcada Una buena revolcada me ganaba Bueno, pues ahí está tu anécdota Gracias Liz Ahorita vamos a seguir platicando contigo Y el chico Pampers Hoy viene también de Cantinflas Así que le damos la bienvenida de costas Bien, bien, pues el día de hoy aquí ya... Me quería hacer los bigotes así, pero no me alcanzó No, ya tengo que estar así porque me estaba agarrando carrilla ¿Por qué? A ver qué pasó Tú, cuéntate tu anécdota ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! ¡Ya se las acabaron! ¡Acabadas! ¡Destruidas! Es poco, pero trabajo honesto No, no fue honesto tampoco Bueno, más o menos Pero fue mi trabajo ¡Ah, bueno! Es lo indispensable Oye, fíjate que aquí es mi rancho Bueno, yo soy de Itstán del Río Que no es un rancho No es rancho Pero soy de allá Y soy de un pueblito que se llama San José de Gracia Que ahí, que ahí sí es un rancho Y de San José de Gracia hay otro pueblito No, no sé qué grande, ahí soy Pues resulta que todos Ya ves que hay puercos, vacas, gallinas y toda la cosa Ahí dicen que si lo agarras, es tuyo Entonces, pues ahí Lo que agarres Lo que agarres es tuyo Pues mira Yo me vine del rancho con la esperanza de la ciudad No, no es cierto No, no, no Pues yo estaba No No aplica eso A mí me dijeron que sí No, no es cierto Es el tema de faltar No, espérenme, dejen contar Porque se me va a olvidar mi anécdota Pues yo estaba ahí entre que Pues estaba Le costó inventado Pero que conste Que conste que yo estaba chiquillo, eh O sea, tenía cuando mucho 24 años Y pues tenía ganas de comernos pues un puerco Entonces pues mi mamá nos mandó y pues estamos No, tenía como 10 años Y pues andábamos correteando el puerco y así Pues acabamos todos mugrosos Todos puercos Pero jamás, jamás agarramos el puerco Todos puercos ¿Se resbalaba o qué? Sí, se cayó ¿Y por qué me agarras a mí? ¡Ale, tú para allá! ¡Jajaja! 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 Oye, pero no un gusto También Alexis Montaño Que viene de ordeñar vacas ¡La leche! ¡La leche! ¡La leche! ¿Dónde? ¿Se te olvidó? Por allá por... ¡No! ¡No la haber sacado! ¡No! ¡No la haber sacado! ¡No! Saludos a San Blas Allá tiene su casa ¡Saludos a la chiripa! ¡Hasta allá saludos! Pues... ¡También a Lugo! Pues andábamos en las motos O sea, en friega Y mis primos y nosotros Y yo, ¿ah? Entonces ahí va mi ticha y mi prima Que se quiere enseñar Pues se fueron dos, ¿no? Mi prima y mi prima Y ahí va enseñándola Mmm... Pues ya se nos hacía... Pasó tiempo y... Rato y... 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 ¿Qué? Es que por andar volteando para todos lados Se me va el rollo Entonces... Pues se tardó un buen rato, ¿ah? Eh... Y... ¿Y qué? Es que se me está olvidando mi historia Espérense Sí, rápido Ah, bueno No, pues... Entonces... Pues tardaron rato, no regresaron Y ahí vamos a buscarlo, ¿no? No, pues ya... Nada más regresaron con las llaves Se habían ido al matorral Se desestamparon y se fueron al matorral ¡Se lo robaron! ¡Se fueron a otra cosa! ¡Sus primos! ¡Sus primos! ¡Sus primos! ¡Gracias! Oigan... Rápidamente Palafox Como siempre te dejo al final Mi estimado Palafox Siempre... Siempre llego al final ¡Gracias Palafox! Felices de estar un viernes más con todos ustedes Invitarlos también para que nos manden su WhatsApp Al 311-253-5305 Porque nos vamos a estar leyendo todos sus comentarios Importante lectura Y a ver... ¡Chinolis! ¡Córrele! ¡Anda desganada! ¡Anda desganada! ¡Si quieres! ¡No me presentes! ¡Brancando! ¡Mándale! ¡Córrele! ¡Si quieres! ¡No me presentes, mijo! ¡Andas tú! ¿Eres la dueña o qué? ¡El lado de ella es la que salía de... Yo quiero saber algo! De cual copa calma Necesito Sí, mano Es que te la sé muy parada Y ahí, les dije, les dije Que no quería salir con esta camisa Pero Ilda me prestaba la suya y no podía No, mano Oye, tu anécdota, rápido Tu anécdota Y que se le quiere meter a robar. ¿Y qué crees? Porque los corretea con las gallinas. Agarró las gallinas y les empieza a dar. Se empezó a aventar. Gallinazos. Así es, y empezó mi abuela. Y dije, un gato roño. Y no, pues aquí van a llevar gallinazos. Y que ya, hermano, les empieza a dar con las gallinas. Y después, ¿qué crees? Porque las gallinas empiezan a corretear al baal y van corriendo. Si son bravas a veces las gallinas. Sí, hermano, aún les picamos la cola. Para no ir. ¿Qué rancho es? Allá en Tupan. En Tupan. Oye, Palofocus, rápido. Ni modo, busca las gallinitas. No, no van a picar la cola. Pues a eso va. Se acabo de enterar. Se acaba de enterar. Pero es lo que quiere. Palo, una anécdota de rancho. Ya es que yo soy de rancho, pero, pues ya ves, no sé si sepas cómo tienen que desplumar las gallinas cuando... Para pelarlas, pues. Sí, Cuau. Entonces, le tienes que meter agua caliente. Y después, así rápido. Dígate que una vez me tocó pelar a una gallina. Y ya había acabado. La estaba pelando. Y de repente, ya la íbamos a partir. Y por alguna cosa, como que se apretó, le quedaba un poco de aire. Y le hace... No, salió corriendo. ¿Estaba viva? No, pues ya no tenía pescuezo. Ya estaba pelada y todo. ¿Le pelaste también el pescuezo? ¡A la gallina! Y hizo así rudo como que se subiera vivo. Ya no tenía ni cabeza ni nada, pero le apretamos yo creo que de aquí. Y se salió corriendo. Y salió corriendo. Y luego también a un chivo. Lo habían matado. Ya tenía como 10 minutos. Y de repente, se empieza a hacer cinco. No, hombre. Es un chico rico. Bueno, mejor nos vamos a corte. Y si usted tiene una anécdota, hay que contarnos. Que sea de rancho, mándennoslos. ¿A qué número? A 311-250-350-05. ¡Niñor! ¡Vámonos! Una pausa. Y regresamos. Hola a todos. Pues aquí seguimos en Facebook y los queremos. Aquí andamos. Y bueno, los queremos invitar a viajar. Ay, el gran viaje tour. Con el gran viaje tour, así es. Ustedes no saben, tienen unas promociones. Unos viajes. No, unos viajes. Oigan, ¿qué les parecería ir a Mazamitla al 2x1? Se van a ir el 3 y 4 de julio a Mazamitla. Que bueno, este es un pueblo en verdad muy bonito, muy cómodo. Y me imagino que en ese tiempo que ahorita en Tepic está haciendo mucho calor, pues allá está súper a gusto porque es más fresco. Aparte, pero si usted prefiere algo más tropical, Angie, podemos irnos a Mazatlán, ¿no crees? Al 2x1 también, igualmente partimos el 31 de julio. Así es, Mazatlán, oye, la Perla del Pacífico, riquísimo, el mar, es de la gente muy cálida también, en verdad muy recomendado. De los paisajes, así es. Así es. También se van a ir al 2x1 al Zoológico de Guadalajara el 24 de julio. Que bueno, si ustedes tienen niños en casa, pues estaría padre que los lleven para que los niños puedan convivir un poco con los animales, para que los conozcan, para que puedan disfrutar de este recorrido que el Zoológico de Guadalajara tiene para todos ustedes. Aléjelos de los leones, por favor. Nada más eso le advierto. Y bueno, hablando también de ciudades importantes, fíjate que el Festival del Globo se lleva a cabo en Guanajuato. Así que vamos a dar un tour por Guanajuato del 12 al 14 de noviembre. Informes al número 311-331-2367 para contactarnos el Gran Viaje Tour. Así es, y también van a tener un viaje próximo a Tequila el 17 de julio al 2x1 también. Lo pueden apartar, como ya dijo Hilde, al 311-331-2367 van a dar un recorrido por el pueblo, van a visitar una casa tequilera y van a conocer el proceso de esta bebida. Y desde las 9 de la mañana ya tiene usted que de una vez. La 9 de la mañana ya trae alcohol en su organismo. Va a llegar fumigada a casa, va a llegar una fumigada. 100% recomendado. Y ni va a llegar, ni va a llegar. Se va a conseguir un señor con tierras. Oye, porque aparte se van. Oye, voy a ir. Porque aparte se van a cantaritos el güero y ahí de que sales. Están riquísimos. Sí, están muy buenos. Riquísimos, recomendados. Así es, entonces, ya lo saben, en el Gran Viaje Tour, donde vivirán la mejor experiencia de su vida. Les recuerdo el número 311-331. Ah, se me fue. 311-331-2367, la dirección es proyecto número 45 en la Colonia Mololoa, por si gustan pedir informes, por si gustan ir apartando un viaje. Tienen todo el mes de julio al 2x1. Está buenísimo. Así es, imagínate, te puedes ir a viajar los cuatro fines de semana del mes al 2x1. Pague dos y se lleva uno. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Nos van a correr. No, claro que no. Entonces, la verdad es que sí se los recomiendo, yo he viajado con ellos y en verdad es súper divertido desde que te subes al autobús o al Sprinter, ya traen dinámicas para que tú no te adormas en el camino, no te aburras, no lo tengas, conozcas al grupo de viaje. Y visitas lugares. Visitas lugares y haces amigos aparte, o sea, ahí conoces a gente que no conoce. Ándale. Así es. A rato ya ni van a querer entrar a la casa. Así es. No sale y sale. Sal y sale. Exactamente, les recuerdo, Mazamitla, Mazatla. Gracias, amiga. Tequila y... Recuerden, el gran viaje de tours. Gracias. 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 Quien no traiga saludos, váyase para allá. A ver, yo quiero mandar saludos a Paco, Lara y a Alan, que me están viendo. Así que les mando un abrazo. A ver, si te están viendo, que te vean bien. Ponte aquí enfrente. Que sí, que te vean bien. Ándale, Liz. Sí. Bien parada. Ahí está tu talento, chica. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eso. Bien, Liz. Saluditos a Paco, Lara y a Alan, que me están viendo. Un abrazo hasta donde estén. Un beso. Un beso. Un aplauso para Liz. Un beso. Un beso. Un beso. Oigan, yo también quiero mandar un saludo para mi amigo Oscar, que me exigió los saludos y que supongo nos está viendo. Son especiales los saludos. Un beso. Si los exigió, que se hace bien llamar. Alexis. Alexis. También aquí en la transmisión, José Luis, Miguelín Gutiérrez dice saludos chicos de Estudio 21 El Show. Saludos Miguelín Gutiérrez. Todos los días nos ve también en la mañana y pues saludos para Miguelín. Ay Miguelín, muchas gracias. Que bueno que también vea este programa Estudio 21 El Show y que nos mande postres porque tiene postres. Ay, qué rico. ¿Es el de los espados, hermano? Sí, es el de las jericayas. Bueno, saludos niños. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un beso para ustedes. Gracias por ser tan de Estudio 21 El Show. Ok. Yo les quiero mandar un saludo muy especial para nuestros amigos Neftalí, también Carlos, también Erick, Benjamín y bueno todos ellos, Ricardo, que nos están viendo saludos para todos ellos. Ok, más saludos. Un saludo también para Cruz Morales, de parte de su esposa Azucena, dice que si le pueden mandar un beso a Chantal. Chantal, ahí te ven. A ver, ¿quién le puede mandar el beso a Chantal? Ok, si Chantal puede mandar el beso. Yo entendí como que el esposo le manda un beso a Chantal. Fíjense que ella es una esposa muy complaciente porque en cada programa que salgo, manda saludos diciendo que le manda el esposo. Así que valore a su esposa, señor Cruz, porque... No, es que está perfectamente que eres inalcanzable. A lo mejor ahora claro. Así que ahí le va un besote. No, si son especiales. Ahí le va. Si son especiales. Chantal. Besote. Un besote. Un besote. Eso. Ese es el saludo más especial de hoy. Chantal, Chantal, ¿te sentaste en algo ahí? No importa. Es que se quede. No manches, bueno, a veces se hacen los huevos. A veces. Bueno, saludos, más saluditos. Saludos también. Saludos para Oswaldo González, quien me prestó este sombrero, gracias. Y también para la teacher Wendy Ruella. Saludos a esta gente. Claro, porque una parte de chino ya habla inglés. Ya pasó. Bilingüe internacional. Siempre quieres humillar a los macos, ¿verdad, Manu? El rico siempre humillando al pobre. Humillando al pobre. Ya estamos listos para irnos con Flavio, el compa Flavio, todavía no. Bueno, pásanos los sombreros porque vamos a hacer una dinámica que se llama sombreros locos. ¿Quieren jugar? Sí. 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 Listo, el reto. Listo, traete un sombrero, a ver qué hacemos. Sí, el de atrás a mí quiere jugar. Usted está bien para ese sombrero mientras? Y nos va parando. Dios mío santo. Me va parando. Le voy a prestar mi sombrero a alguien para que jueguen. Y esto se va a tratar. Vente por acá. Así. Vamos a pasar, vamos a hacer una, una como, una línea para ir pasando el sombrero. El que se quede sin sombrero, a excepción mía, porque yo voy a ser el que le guíe aquí, es el que va a ir saliendo, va a ir perdiendo, ¿sale? Venga, pues. Entonces. Pero si te quieres poner un sombrero para ocultar tu cabellera. En este caso va a haber, en la primera, dos perdedores, ¿verdad? Van a irse pasando el sombrero, ustedes van agarrando, pasando, agarrando, pasando, hasta que pare la música. Cuando pare la música, entonces los que queden sin sombrero son los dos primeros que salen. ¿Está bien? Quito un sombrero y ya si no le llevamos hasta que queden dos. Como ustedes quieren. Háganse un poquito más acá, porque, mamá. Muchachos, ¿estamos listos con la música? ¿Listo? ¿Sí? A ver, que se vea que se organizaron. Ahora sí, el patio. A la derecha. Ahí está. Música, maestro. ¿A dónde? A la derecha. A la derecha, ya hemos dicho. Pero tenemos que ponerle, ¡eh, eh! Tú lo das, tú lo das. Ah, ok, ok. ¿Listos? Música, maestros. ¿Para dónde? De, 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 de. De, de, de. De la derecha. Que ahorita, dice, porque se les trabo la presta. Sí, sí, sí. Bueno, vayan haciendo como Cali. ¡Eh! Eh! 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 Ahí van dos. Ahí van dos. Ahí van dos. Ahí van dos. Ok. Pues no me pases ni uno. Ya está sonando la música. Ya empezamos. Así. Ya empezamos. Cuando para la música, los dos que queden sin sombrero salen. Pero yo no tengo ninguno. ¡Chantá! 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 Es que Chantá no se quiere quedar sin nada, ¡eh! ¡Pásalo! 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 Mi sombrero lo está haciendo bien gacho. ¡Pásalo! 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 ¡Ahí queda! ¡Pásalo! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¿Quiénes quedaron? ¡Se quedó como de tres! ¡Gracias! ¡Ay, se te quedó! ¡Quítamos un sombrerito! ¡Y empezamos! ¡Sí! ¡Sale Palafox y sale Chantál! ¡Los que queden, corran música! ¡A la... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Más rápido! ¡La música que rara y que fea, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Brancando! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ni modo! ¡Esta es tapa! ¡Adiós! ¡Quítame esa poza! ¡Jajaja! ¿Quitamos un sombrero? ¡Dámelo Ilde! Ok, Hilde ya, con este, ok, ahora sí que corre la música, ándale un poquito más movidita la música. Mi sombrero de 200 pesos se pasaron, ya lo traen todo, guardo. ¡Liz! ¡Fuera Liz! Allí, pásame su sombrerito, por favor. Hace por acá, miren cómo están dejando eso. ¿Listos? Ahí está. Ey, ¿por qué ese? Se va a desmadrar más, ay perdón, se va a hacer más feo. Ok, el mío, cambia el otro. Ni modo. Música. Por eso dejando tu pelo. Ni modo. ¡Ay Alex, ni modo! Un sombrerito. Pásame uno. Este, este. Ahí va. ¿Están listos los tres? Listo. Ok, esto se está poniendo bueno. Música. Desgráñense. Desgráñense. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ey! Está desreñando a la Angie! ¡Ahí! 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 Gracias, Angie. Ya te iba a prestar. ¡Présamelo, Hilde. Hilde. Esto es esto. Hilde, ya, pásame otro día. ¿Está aquí, ¿con qué? No, oye. ¿Me vas a tocar? Listo. ¡Corre música! ¿Qué se siente? Me jaló el pelo, me picó el ojo, me jaló la pestaña. ¡Es tu momento! ¡Pégale! ¡Ah, mi hija de envidiosa! ¡Mi modo! Tierras para todos. ¿Cómo te sientes como ganador? Voy a repartir tierras. Vamos, reparte sombrero. También el sombrero. Nuevo sombrero, dijeras tú. Nuevo sombrero. Ah, sí. Vamos a repartir. Repartición de tierras y todas las pausulas chiquitas, luego las firmamos. Bueno, gracias, Silde. Felicidades. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente. Es porque se llamaba sombrero. Saludos para todos los chicos, soy el 21. ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! Qué lindo es mi Nayarit, la alegría de su gente. Las mujeres son bonitas y sus hombres bien valientes. Su belleza es natural y la magia de sus pueblos. Con sus playas tan preciosas para venirte a pasear. En las playas... La lucha para que vayan a hacer el anuncio. Bueno, pues, los chicos, nos mandan sus saludos para que nos digan si quieren que saludemos a alguien, compartan, si es cumpleaños de alguien en especial, lo que ustedes quieran, porque los vamos a estar leyendo aquí en Facebook, también en vivo. Y, pues, bueno, de una vez vamos a invitar, Liz, a unos invitados que tenemos el día de hoy. Claro. ¿Por qué nos van a hablar? ¿A ti te gusta la lucha libre? Me encanta verla. ¿Sí? ¿Quién es tu luchador favorito? A ver, Blood Demon. ¡Ese ya es viejísimo! ¿Desde cuándo no lo ves? Pero no importa, no importa, sigue siendo mi favorito. Ahí está, pues, los dos invitar para que pasen de este lado. Así que, pásenle, corriendo, corriendo, corriendo. Aquí, aquí en medio. Aquí. Ahí está. Pues, pasen los primeros, preséntense. Mi nombre es Víctor Manuel Anguiano, representamos a la empresa Caproded y traemos un evento de lucha libre el próximo 26 de junio. De hecho, aquí tengo a mi compañera América y ella les va a proporcionar más información acerca de los luchadores que tenemos para presentar en la cartelera. Sí, buenas noches, pues, gracias por este espacio que nos dan hoy en día. Mi nombre es América, yo soy la organizadora del evento de lucha libre que tenemos este próximo 26 de junio a las 6 de junio en el Palenque de la Guardia. Ya casi, ya casi, el 26 de junio acá también que se presente. ¿Qué pasa de aquí en medio? Sí, buenas noches. Mi nombre es Misericordioso y estamos desde aquí, desde Mexicali, para Nayarit. Ahí está, qué bárbaro. Desde que llegó aquí, Misericordioso, yo tengo ya un trauma con los luchadores. Si han visto programas anteriores, ya han visto cómo nos va. Pero, pues, ahí está, Misericordioso, ¿contra quién vas a pelear? ¿Desde ese cuánto tiempo que te preparaste? Pues, mira, tengo mucho tiempo preparándome, tengo muy bien estudiado al contrincante, que es el Loco González, local de aquí de Nayarit. Pero vengo con todo, vengo preparado y vengo a ganar. Vamos a echarle ganas. Muy bien, entonces, ¿va a ser en el Palenque de la Feria? ¿A qué hora va a ser? Está programada la función a las 6 de la tarde, en el Palenque de la Feria, el 26 de junio ya lo pasamos. Vamos a contar con todas las medidas de sanitización. Ya está todo evaluado, ya dieron la mesa, COVID ya dio el permiso para el evento y tenemos todo al día. Y va a estar a la orden todo, con cubrebocas y todas las medidas que nos piden van a estar a la orden del día. Así es, muy importante que todos los asistentes lleguen su cubrebocas, porque va a haber una excelente organización. Ya lo saben, si les gusta la lucha libre, ya hace falta también un rato de desestrés, ¿no? Porque siempre dicen que la lucha libre es desestresarse, gritarle al rudo, a los técnicos, dependiendo a qué bando le vayan. Así que no se lo pueden perder. ¿Quién más va a estar ahí en las luchas para que los fans se vayan preparando? Sí, bueno, tenemos desde México, tenemos al Gronda, que ya es un luchador de antaño, pues mucha gente se lo conoce. Este grande CUT de Puerto Rico y tendremos un gran invitado que es Mr. C. Junior de AAA. Ahí está, así que ahorita vamos a continuar en vivo, así que no se lo pierdan, ya lo veo. 26 de junio en el panique de la feria, lucha libre, así que nosotros nos vamos a despedir, pero no se despeguen porque esto es Estudio 21. ¿Cuánto habla Dios? Que van a ellos, que dejarlos hablar a ellos. Estamos listos, estamos listos, estamos listos, y fíjense que sí tenemos música y tenemos también lucha libre, así es que se agarran los que están en este foro. Aguas, aguas. Hasta el camarógrafo. Lucha libre. Hasta el camarógrafo. Siempre que vienen los luchadores, esto no termina de todo. Sí, sí, fíjate que yo terminé con una lesión en este hombro y hoy no puedo luchar. Hoy no voy a poder luchar. Ahora en este. Vamos por el izquierdo. Dicen que le van a dar estos dos por el de atrás. Ah, qué pasó. Chinolis, ponte en paz. La pregunta es, ¿estará dispuesto el luchador? Helicóptero, están pidiendo helicóptero, ándale. No, 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 ahora este me sale. A ver. Por eso. Helicóptero, 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 helicóptero. Ándale, Chinolis, párate. Nosotros tenemos el sillón. Y dice, helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Chichichinolis, chichichin me chutó. Chichichitamos, matamos. La cuarenta es la chance. Ahí la llevamos, ahí la llevamos Oigan, saludos, Chinolis Ya que estás ahí al cuadro Mano, un saludo muy especial Para mi mano Pepe No, si es especial, párate Bien parada y hace la cámara No Un saludo especial para mi mano Pepe Del INE, porque dice que siempre nos ve Todos los viernes, mano, que le gusta mucho nuestro programa Así que un saludo para usted Manito, y pues sigamos viendo Acabo que hacemos cosas divertidas a veces A veces Hoy no tanto, Di Y seguías, Alex También le damos saludos para nuestro amigo Aquí está Sí, ahí está Qué falso eres Se llama Ricardo Orbe Y bueno, es el gerente de la De la Ingra, no, de la ¿Cómo se llama el que está ahí? Bueno, es un bar Es que yo no tomo Es que yo no tomo, bueno, un saludo No, pues ya no es tu amigo Un saludo para Ricardo Orbe Que nos está viendo También un saludo para nuestro amigo Memo De Que nos está viendo desde la 2 de agosto Y también un saludo para Sinue, que nos ve desde Michoacán Saludos para ellos Saludos para todos ellos No manches, te quedas sin amigos Casi, te quedas sin amigos Es que no puedo decir el nombre porque me cobran la mención Para la Fox Yo le quiero mandar un saludo ¿Dónde estoy? Ay, no, ya cómo verse Párate pues, que sea especial Te quiero dar un saludo muy especial a Perla Curiel y a Perla Curiel y a su abuelita Consuelo que nos están viendo Bueno, pues Bueno, pues Ahí Ya Pónganse bien Saludos para Perla y para su abuelita Consuelo que nos están viendo Y también para una felicitación para mi mamá que fue su cumpleaños el miércoles ¿Para qué no mueven? Allá le estás moviendo Me voy a poner la marrana mejor Ya me, ya no quiero Bueno, está bien, Mandy Un saludo para Bien parada Bien parada Porque son especiales Vete ¿Te están viendo la qué? Que nos están viendo todos Pero a ti más A ti más Y también para que alguien de parte de su mamá que la quiere mucho Y también dice buenas noches desde mi pasos viejas A la cámara, a la cámara Que nos dice un saludo para mi amor Y alexa que la amo ¿Qué? ¿Qué pasó? Chantal trae su fiesta ¿Qué le pasó? Oye Angie, te vimos bien acompañado otro día ¿No quieres mandar un saludito especial? Que lo mande, que lo mande Que lo mande De frente, de frente De frente De frente Acá, bien parada en medio Mira, muchacho Y no la estás viendo ¿Qué va, raro? Si no, no te pierdes Todo esto Un saludo a la playa de Carmen para yo Se le fue a la playa de Carmen Pero vean, se puso rojita y nerviosa Y corrió Y corrió Y corrió Y corrió Bueno, Hilde, ¿qué tienes? Hilde Es que acá está la cámara Muy bien Quiero mandar saludos también al profe Julio De Prepa 9 Muchos saludos Son especiales bien parados Ah, también Así, claro que sí A mi amiga ¿Dónde está? Se sale Se sale de la cámara Muy bien Saludos a Blanca Prado también Mi mejor amiga Muchas veces Muchos abrazos Ok Chantal, ¿no quieres mandar otro saludito? Sí, quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo a mi amigo Juan Que es dueño de Mariscos Muelle Que inviten Por la avenida principal Muy ricos Así que un besote Y vayan a visitarnos Muy ricos No, ahora que inviten Sí, invítenos Que nos inviten Que nos inviten Que nos inviten El muelle, dice Muchachos Quiero enviar un saludo muy especial A mi hermana Que el día de mañana Va a estar cumpliendo años Veinti No sé No sé cuántos años Pero un abrazo a hermana Y un beso Te quiero Bueno Saludos especiales para Meli Vámonos Ahí está Saludos ¿Quién más? ¿Tiene saluditos? Bien PDF Ok Ahora sí es momento de la música Es momento de darle un fuerte aplauso A nuestro invitado musical Muchachos ¿Van a bailar o no? ¡Van! 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 Porque el compa Flavio Sí va a bailar ¿Verdad? Creo que sí vamos a ser alegados Y todos en el estudio Saludos Bien yo casita Vámonos a bailar ¡Uy! Y vámonos a la playa compadre Todos los estudios de 21 Y la gente casita ¡Vámonos! Con el compa Flavio ¡Uy! ¡Qué lindo es mi Nayarit! La alegría de su gente Las mujeres son bonitas Y sus hombres muy valientes Su belleza es natural Y la magia de sus pueblos Con sus playas preciosas Para venirte a pasear Se me antoja un zarandeado En las playas de San Blas Un arca michelada En la playa de Aticama A la te compra tu noche En la playa de los corchos Vamos a bañarnos luego A la playa novillero Se me antoja un buen coquito En la playa guayabito O una buena mariscada En la playa los ayala Deliciosa las bebidas En la playa dulcería Y si quieres ver güeritas A la paraza yulita Yo que ya se prendió el rancho En los bailes de San Mancha Si tu vieja no te aguanta Este pan nuevo vallarta De veras que es muy bonita La ribera Nayarita Y a Chacala retornamos Para poder descansar Y no cabe duda Que todos los Nayaríes vellos compadre Así que todos vamos a bailar Y a cotorrear ¡Vámonos! Con el compa Flavio ¡Uy! Se me antoja un zarandeado En las playas de San Blas Una buena michelada En la playa de Aticama A la te cómprate un ocho En la playa de los colchos Vamos a bañarnos luego A la playa novillero Se me antoja un buen coquito En la playa guayabito O una buena mariscada En la playa los ayala Deliciosa las bebidas En la playa dulcería Y si quieres ver güeritas A la paraza yulita Creo que ya se prendió el rancho En los bailes de Zampán Si tu vieja no te aguanta Vete pa' nuevo bailar Te verás que es muy bonita La ribera Nayarita Y a Chacala retornamos Para poder descansar Y nos vamos compadre Pero regresamos A Nayarí a la playa ¡Uy! El compa Flavio ¡Uy! ¡Saa! ¡Ánimo! Eso ¡Gracias! ¡Fabio! Si nos puso a bailar Yo bailé Es medio Renco Pero si Es de esa actitud Que te contagia ¿No? Como que esa buena vida Fabio Fabio Sí, Fabio Es que dije Fabio ¿Me perdona Fabio? No, yo lo dije mal Por eso estoy pidiendo Disculpa Ok, están mandando saludos Y eso me da mucho gusto Porque nos están viendo Y este Ya se me perdió Aquí está Un saludo para los chicos De la Máxima N Que ya tiene tiempo Que no los invitan Ah, bueno Luego los invitamos Entonces Máxima N Máxima N Luego los invitamos ¿No? Ya está Ya dijeron Ojalá quieran venir también Porque luego se ofrecean ¡No! ¡Se les sube! ¡Se les sube! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Ahí está! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! De la Ana Santaria a sacar... ¿A cuál? Aún así... A sacarlo... ¿Eh? Y ya te agarro y ya te empiezo a entrevistar. ¡Qué emotivo para entrevistarte! ¡¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Sí, mano! ¡No! Eso yo quería regarrarte y hacerte hacer... ¡Eh! 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 ¡Ah! Pues nada más decirles que, ya... ¿Qué dices? La competencia para que Chantal recobre su honor No, Chantal no lo ha perdido La fiesta de Chantal No hemos platicado mucho de la fiesta de Chantal Se puso con todo Dentro de lo que puedo comentar Ese día, que aparte de que estuvo buenísimo Porque fue música de primer nivel Estuvo Rango AG, estuvo que mariachi Ay, no sé cómo se llamaba Un buen mariachi Y la banda También se llamaba Banda del Centenario Estamos hablando acá Hay otro cotorreo Banda del Centenario Entonces era el Centenario Ok, es que luego todos se escuchan y nada nos entendemos ¿Verdad? Ahora sí ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya pueden platicar? Esto es Alexis Montaño Show Ok, entonces ¿Tú fuiste a la fiesta también? Esto que decíamos que nos gustó porque hubo banda Mariachi Norteño Hubo Ahí hay de todo ¿No, Chantal? Ahí hubo Ahorré durante tres años Y por cierto, sobró cerveza ¿Eh? ¿A poco sí? Mis amigos Borrachos Me fallaron Me quedaron mal No, Chantal Me quedaron mal Haz de cuenta que sí fuimos los borrachos Me quedaron mal Pero no, no estaba la cerveza a la mano Ahí estaba ¿Cómo no? Estaba medio lejecito No, pues sin llegar Me caí tres veces No quiero Ahí estaba Pero yo no toqué cerveza Pero sí me llevé dos botellas No, la verdad que sí me quedaron mal mis amigos borrachos Porque no tomaron como yo lo esperaba Y pues ni modo, pues Ni modo Pues ahí está guardada, ¿no? Ahí quedó Pero a gusto Te divertiste Luego le llegamos Tenemos Ya cambiaron de domicilio También luchadores el día de hoy ¿Para voltea para? ¡Otra vez! ¿Cómo? Aquí Misericordioso Pero mira en la cara Misericordioso Haz lo tuyo Haz lo tuyo ¡Misericordioso! 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 No corran, que no hago nada, no corran. ¡Mano! ¡Él quiere, él quiere! ¡Él te quiere, él quiere, él quiere! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Gárralo! ¿Aquí? ¿Avírtelo? ¡No, no, no! ¡Míralo! ¡Misería! ¡No, ya misericó! ¡Morí! ¡No, vente, vente! ¡Ya está! ¡Esto! ¡No, ya, por favor! ¡Tranquí! ¡Somos de gris! ¡Somos de gris! ¡Somos de gris! ¡Somos de gris! Dijo que esos cuernitos, ¿qué? No, nosotros dos contra ustedes. ¿Qué dijo? Contra quien me digan. Vamos a hacer una pausa y vas a regresar con el misericordioso, que a mí sí me tuvo misericordia. ¡Vamos a verte! ¡Sí! ¡Vamos a verte! ¡Somos de gris! ¡Somos de gris! ¡Somos de gris! Gracias. 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 Y el que me siga desobedeciendo, mi amigo es el misericordioso. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Mi amigo. Cuando iba a empezar dijo que quién los invitó. A todas las fiestas. ¿Sí o no, misericordioso? Antes de que llegara dijo, ¿sabe quién los invitó? Pues sí. Al que no le guste, que somos amigos. Que nos lo diga. Que nos lo diga en este momento. Y la amistad se quiere que le quede nada. Alguien que se le da que le quede el... Ylde dijo que no le gusta la lucha. ¡Ylde! ¡Ylde! Ylde dijo que es Juan de la Doluda de UE, que le mete como... Que ahí en Chile pelean mejor. Él le va a la América a este hombre. ¿Y eso qué tiene que ver con la América? ¡Adiós! 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 ¡Nuro! 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 ¡Pásanos en el cháfano! ¡Adiós! ¡Fuera, fútbol! ¡Adios! ¡Adiós! ¡Eso?! ¡Fuerرا, fútbol! Sí que la bendita es la camisa! ¡no! ¡No, no! ¡Que se vea! ¡Jajaja! ¡Jajaja mañón! ¡接ola,ありがとうございます! ¿No? ¿O nada? No, despacito... Pues es el concepto. ¡Tuna vez por algo! ¡PUEMOS! ¡DURO! ¡DURO! Pues?! ¡DURO! ¡Aaaaaaaaaaaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Elejandro, quiero también! ¡Ah! ¡Ale, ELEJANDRO! ¡Alexis denrico hace! ¡Ale, ELEJANDRO! ¡ALEJANDRO! 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 ¡BAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAM! ¡Con eso se te quita, terrenia! ¡ALEJANDRO! ¡ALEJANDRO! ¡Sefiación de Calo! Rara, 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 rara. ¡Me duele el corazón! ¡Soloco! ¡Se lo duele caer! No, caer. ¿No? ¡Qué más, cometí! ¡No! ¡Me está disparando! ¡Si no se ve, es doble! ¡Hola! Necesitan usarlo para que suene. ¿Te lo perezo? No, espérate. ¡Para que salga! ¡Para que salga! ¡Hijo de su madre! No tuvo misericordia y... Bueno, si le gusta hacer los fregadazos y que haya ese tipo de... de escenas. Nos esperamos este 27 de junio en el Palenque de la Feria, en punto de las 6 de la tarde. No falten. Vienen muchas sorpresas y vengo con todo. ¡Para que salga! Ya vimos, pero platícanos un poco más. ¿Quién va a estar los invitados? ¿Quién va a estar aparte de ti? ¿A quién le vas a ganar? Pues mira... Vamos contra un local... A nosotros ya nos ganó. Que es el Loco González. ¿Y si está loco? Pues... A lo que veo, sí. A lo que lo he visualizado, sí está loco. Pero... De locos a locos, vamos con todo. No le hace a lo que venga. Es... Vengo desde Mexicali, nada más... Para demostrar de qué está hecho. ¡Eso! 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 A ver, entonces... A ver, este... Tu nombre... Dinos un poquito más de... De esta pelea, de esta lucha... ¿Qué más va a haber? ¿Qué más va a haber? No, vamos a ir porque nos matan. No, sí vamos a ir. Si nos dejan subirnos a Riziba. Ya, déjame hablar. Buenas noches, entonces que nada, muchas gracias por darnos un espacio aquí en su canal. ¿Cuál es tu nombre? Este... Mi nombre es América Guadalupe Santoyo Cervantes, que soy la organizadora principal de este evento. Eso, la principal, la chica. ¿Qué más va a haber? ¿Qué más va a haber? ¿Qué más va a haber? Es eso. Hay que aceptar que es mujer y está en las luchas y qué bueno que sea así. Y qué bueno, eh. Y qué bueno, eh. Y si le pegas también. Sí, bueno, después de tanto tiempo volvemos con AAA aquí a Tepic, este, donde tenemos grandes luchadores, como viene siendo Gronda, este, de Andecut, que viene de Puerto Rico, este, nuestros luchadores locales, que viene siendo Chupacabras, Loco González, Águila Dorada, Dragón Stream, y bueno, desde Mexicalia aquí, nuestro compañero, El Misericordioso. Y, este, vienen muchas sorpresas, este, no es el primer evento, hay muchísimos eventos que estamos por traer otra vez aquí al estado de Nayarit. Y espero les guste y la gente nos apoye para seguir otra vez, este, volviendo a traer lucha libre aquí al estado. Eso. Es importante que vayamos. ¿Cuánto cuestan los boletos? ¿Dónde los compramos? ¿Qué hacer al respecto? Sí, bueno, este, el de niños sale setenta pesos. ¿Bara? Sí, baratos. Este, general, cien pesos, y la zona BIT, ciento cincuenta. Yo quiero VIP. Ah, muy bien. Lo más que ahí es donde caen. Para escucharlos. Hay carlos fregadazos, creo. Se van a agarrar aquí, hermano. Ni modo. Sí, los puntos de venta los tenemos, Loncherel Casenito, que es Hidalgo entre Veracruz y Puebla, y en el restaurante Altata, que es por las Jacarandas. Ok. Marisquitos, sirve Iván, se ponen sus mariscos y compren los boletos. Perfecto, qué rico. ¿Algo más que quieras agregar? Pues algo que gusten agregar, muchachos. Nada más para informar que es una empresa, Acaprodes, una academia promotora deportiva. También tenemos algún equipo de fútbol ahorita de niños, una categoría que es 2009. Y también estamos promoviendo también entrenadores de fútbol. Ahorita tenemos un entrenador que lo mandamos al extranjero, se podría decir, a Estados Unidos. Allá está dirigiendo ahorita en un equipo y es parte de la academia de la formación de los niños. También nuestra promotora se encarga de traer eventos masivos también. Vamos a estar más adelante con otro tipo de eventos, voleibol, básquetbol. Y lo relacionado también con la lucha libre, seguirle adelante con esto. Ven cómo nos va en este evento que vamos a tener. Y en adelante seguir con esto, darle promoción también a lo que es Tepic y el deporte aquí en Nayarit. Pues a promover el deporte y todos nos vamos a la lucha libre. Gracias muchachos. Se te va a repetir. ¿Cuándo es la lucha? Próximo sábado 26 de junio a las 6 pm, Palenca de la Feria. Ahí nos vemos. ¿Va a haber misericordia? Sí, misericordia. Ojo, gente que no lleve cubrebocas no va a poder ingresar. Si no, se la van a ver con él. Ahí estamos con todas las medidas de seguridad. Mano, este quedó con ganas de que le diera. Ahorita no va a ver. Espérase. Falta Alejandro. El compa Fabio ya está listo y quiere bailar contigo. Ah, pentele que a mí me está pierrotando. Alejandro. Con eso. Bueno, gracias muchachos. Un aplauso fuerte para el compa Fabio que ya está listo. Ánimo. A bailar. Y vamos todos a la fiesta y a bailar con el pasito penteo. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar. E-o, 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 pasito fiestero. E-o, 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 pasito fiestero. Estamos todos listos, hombres y mujeres. Quiero que hagan todo lo que les ordene. ¡Atención, atención! ¡Hay que mover la cadera y mover la cintura! ¡Listos! cadera, moviendo, cadera, moviendo, cadera, moviendo, cadera, moverla, ¡hey! Y este es el pasito fiestero, a ver Francia, ¿cuál pasito te sabes? Y el que sigue, a ver, ¡hey! 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 A ver, venganse mi compadre, ¿estamos listos? Atención, atención, todo mundo, pa' abajo, pa' arriba, ¿listos? Y esto dice, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, su besito, pa' abajo, pa' abajo Para arriba, brinca, brinca, para arriba, brinca, brinca, para arriba, brinca, brinca, para arriba ¡hey! A ver los que faltan, sacarse un mejor pasito fiestero, ¡vamos a ver! ¡hey! 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 A ver, a ver, a ver si es cierto, atención, atención, ahora vamos a dar vuelta y vuelta Y el que se emborrache paga las chelas, ¿eh? ¿listos? Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Date otra vuelta Date vuelta y otra vuelta Date vuelta, otra vuelta Date vuelta y una vuelta y otra vuelta Vamos a ver cuál es tu pasito fiestero, compadre Da que es tu mejor pasito, ándale Eh, 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 eh A ver la abuelita Eh, 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 eh Compadre, chilenca, chumón, hámelo ¿Ya se cansaron? ¿Quieren más? Y vueltas y vueltas y vueltas y date otra vuelta Y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y date otra vuelta Para arriba, brinco, brinco Para arriba, brinca, brinca Para arriba, brinco, brinco Para ahí, eh, eh Y este es el pasito fiestero Y los invitamos a cotorrear a la fiesta, al party Compadre, guay, 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 guay Guay, guay Gracias, chicos Y ya estamos de regreso acá de este lado Y tenemos más diversión, más dinámicas Así que, a ver, aquí viene José Luis Que ya se estaba tardando Pero que se note que estamos completamente en vivo Porque estaba con el baile Me duele la rabadilla Andaba haciendo como que el pasito de la fiesta Y hasta abajo Les voy a prestar micrófonos a todos los muchachos Porque vine a traer micrófonos para todos Así es Oye, espero un buen baile Bueno, los fregadazos De todo, un poco hemos tenido hoy, eh Qué bárbaros Chantal Oigan, pero Gracias, muchachos Muchas gracias Ya son los de la lucha libre De la lucha libre Gracias Gracias, gracias Y pues hay que ir a la lucha libre Y oigan, antes de continuar Quiero enviar un saludo muy, muy especial Para mi amigo Luis Carlos Que nos está viendo Guapo, te mando un besote y un abrazote Ok, ¿quién es? Un amigo Un amigo Porque llevan dos veces que le mandas saludos No, es un amigo Ah, bueno Sos dudoso, dice Alexis Dudoso No, sí, un amigo Un besote Ok Muchachos ¿Estás muy serio? Pues le dieron un fregadazo Que a mí también me hizo Le dejaron pintada en la mano Pero sí duele o no duele, la verdad Oye, pero sí duele Pues leve, leve, leve Leve, pero sí, sí me dejó ahí rojillo, eh Soy de piel sensible ¿Te quedaste con ganas o qué? Oye, Ilde, ¿cuál fue tu experiencia? Pues mira, una revivió, le llegaron los recuerdos Le llegaron los recuerdos Claro que sí Es que una, todo el tiempo el amor no puede ser nomás de caricias El amor no es nada más de caricias Oye, es viernes de ahorcar Viernes de ahorcar ruca, claro que sí Que ni te digas Lo van a ahorcar a él, no manches Pues es lo que quiere Ay, Dios mío Es lo que se antoja con este clima Oigan, pasen la lotería, ¿verdad? Vamos a jugar lotería Vamos primero al corte Al corte primero Pues vamos a un corte Quédense con nosotros y regresamos con la lotería Los retos que traemos en la lotería 21 Están, ahora sí que bien cachondos Cachondos, descarados Cínicos Cerdos, todo No, yo no se agregan Vamos a cortar Vamos a cortar Gracias. 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 ¿Cómo se dice? Puede salir a relucir. Exactamente, puede demostrar, tiene un espacio para demostrar su talento. Y pues, aquí vinimos con nuestra propuesta, que ahí es algo, son de mi autoría las canciones y es una producción que, pobremente, o sea, de acuerdo a mis posibilidades. Que poco a poquito ahí va encaminándolas. Yo creo que también el talento es que también se den la oportunidad, es que la sepa aprovechar, como en esta ocasión, estoy 21 de show, y bueno, presentar el talento a la gente y también una plataforma para que la gente lo conozca. Y muchas gracias y le mandamos un saludo a todos en casita y les decimos que, pues, por ahí a lo mejor me pueden ver ahí en algún restaurante porque también voy y a veces me echo la vuelta y canto y una moneda y a veces me contratan y todo. Sí, tengo el número telefónico 311-141-8680, el compa Fabio, y también tengo una página en Facebook que se llama el compa Fabio, ahí me pueden ver, pueden preguntarme y con todo gusto, barato, barato, vamos a irnos a la torre. Oye, ¿y qué tipo de géneros también de música ofrece? Porque muchas veces la gente piensa, no, pues nada más rancheras o cumbias, pero ¿qué es lo que ofrece el compa Fabio para la gente que lo quiere contratar? Fíjate, esta es una propuesta propia, inédita ya, de unos temas con un estilo diferente que hicimos, y es más, ¿cómo se dice?, orientado a la cumbia, a la cumbia de este género. Pero yo, estamos haciendo una producción con una chica bailarina, estamos bailando, cantando, y estamos, vamos al restaurante, mañana vamos a estar en dos, no, el domingo vamos a estar el Día del Padre en dos lugares. ¿Y dónde y en dónde? ¿Podemos decir? Dígalo, padre. Vamos a estar en Campestre Cristóbal, Rancho San Cristóbal, ahí para el 6 de enero, y vamos a estar también ahí en Remedios, ahí por Reina Yara. Ok, pues todo lo que nos dijo para irnos a escuchar el compa Fabio. Sí, ahí vamos a estar en la tarde en Remedios de 3 a 6, y en Campestre Cristóbal vamos a estar de 10 a 2 de la tarde, por ahí. Pues agasajando y festejando a los papás, claro que sí, un saludo para todos ellos, a los viejones, parientones, a todos, a todos los que, y a los que no estamos, también un saludo hasta el cielo. También a los papás y a los papacitos. Sí, claro que sí. Oiga, y díganos de dónde saca como que tanta pila para esas canciones, para, ¿de dónde surgen? ¿De dónde surge la idea de hacer esas canciones? Pues mira, yo soy músico de mucho tiempo, pero yo soy percusionista nada más. Esta propuesta la hice ahora en la pandemia. Pues ya de ganas de tener, de querer hacer algo propio, pues, de aventarse, el que no se avienta, ¿no? Si no es ahora, no va a ser nunca. No, y pues más que nada, pues hay que, más que nada divertirse. Eso es lo primero. Divertirnos y, pues, sentirnos vivos y esto me hace sentir mucha alegría. La música de vida. Claro, y creo que también es como un paquete completo porque me imagino que también su familia lo apoya, también este sueño en que, pues, va comenzando, pero, pues, esperemos que algún momento, este, pues, la llegue a pegar, dijeran. Si quiere mandar un saludo también para su familia, aprovecharlo. Saludo para mi jefa, doña Chuy, para mi esposa Teresita, para mis hijos, para mis hermanos, para todos los amigos también. Para el heroico Cuerpo de Bomberos, a mis compañeros de ahí del HCV. Para ellos, saludo. El compa Fabio, síganlo en sus redes sociales y nosotros continuamos con... Con Estudio 21, El Show. ¡Se los encargamos! Bueno, tenemos boletos para la lucha libre. Totalmente gratis. Gratis. Ahorita les voy a decir cómo se los puede ganar. Venga, se juega lotería y aquí puede ganárselo. Ok, la lotería 21 está muy fácil porque cada tres cartas va a venir un reto. El reto va a ser de la Chinolis hacia la izquierda de ella. No, a la derecha de ella, perdón. A la derecha y bueno, así vamos a ir. El primero que haga una línea, lo que llamamos chorro, ya sea horizontal, vertical u diagonal, va a ser el que va a ir saliendo, ¿verdad? Va saliendo del juego. ¿Sale? Listo. Entonces nos vamos, se va y se corre con... La vieja del pozole. La vieja del pozole y dice el gorro, la bandera, la escalera. Empezamos Chinolis, el primer reto. ¡Aviéntate un grito mexicano! A ver. Ay, mano, es que no sé. ¡Viva México! ¡Viva México! Ese grito es todo. A ver. Va de nuevo. Dice la estrella, la sandía, la corona y recibe una cachetada de quien quieras tú, Alejandro. De Hilde Parra. Ay. Está bien. Él está bien. No. Dale su cachetador aquí al frente, por favor. Carla tiene la mano pesadita. Yo creo que nomás llegan los recuerdos. Regresale a los recuerdos. Recio. Una, dos, tres. Mira, mejor dale un beso. ¡Qué aburrido! No, no. Espérate, Alex. Ahí. No, esto no está terminado. No, eso fue una caricia. Una caricia. Pala Fox, es tu momento. No, no, no. Sí, Pala, Pala. Bueno, está bien, yo se la di el despacio una vez pasada. Sí, está bien. Ay, Dios, Dios santo. Algo me haces. No, yo confío en Pala. Yo confío. ¿De aquí? ¿De aquí? Tres, dos. Una, dos. No. No. Pues van a pasar todos. Gracias, Alejandro. Sonó. Qué bárbaro. No, pues nomás sonó. Se va y se corre con el borracho. La botella. El melón. Y sigue para las cinco segundos de toques. De que te toquen. Eso quisieras. Páselos, Carla, ándale. Tú que estás, ándale. Tú solo. Ve cuántos me han venido. Uno. ¿Cómo van con sus cartitas? Chantal lleva uno. Digo una. Llevo tres. Bien, man. Bien, salada. Pídele perdón. Pídele perdón. Pídele perdón. Cinco ya. Se va y se corre. La campana. La muerte. El pescado. La juliana. Dice Liz, baila la canción como los gorilas. Aquí al frente. Es la canción de tu hermano. Una, dos, tres. Las manos. Se se rían con manos hacia abajo. Y como los gorilas. Uh, 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 uh. Ahí está. Gracias Liz. Ahí está. Yo la inventé. Se acaso ahí. Ahí está. Yo la inventé. Es la producto. Ahí dice. El hermano no te enseñó. El país no te enseñó. Ahí dice. Gracias Aldo. Ahí está. Ya lo he quitado. Se me ve el sope. Ha sudado. Se corre con el negrito. A mí me parece a mí. Chanta. Bueno, sí se parece a mí. La mano. La araña. Se parece a una amiga. Cinco sentadillas. ¿Quién le tocan? Allí. Allí sentadillas con esa. Con las manos en la... 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 Sí, ni modo. Te tocó. Cinco. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Ay. Jonathan hasta su mano. Cinco. Perreo hasta el suelo. Gracias Angie. El Catrín El músico ¡Llega! El apapacho El apapacho El apacho ¡El apacho! No puede ser el chorro ¿Cómo no? A ver, vení Revísensela Revísensela El papacho Checasela Ahí está ¿Sí? Hizo chorro Salvada, salvada Váyanse de aquí, por favor ¿Se le pasó o no cuenta? Ok ¿Dónde está tu chorro? No, se le pasó o no cuenta Se le pasó o no cuenta Este, ¿quién seguía? Recibe un pastelazo Vente para acá ¡Ada, Carla! Te toca ¡Pérate! ¡No se ve! ¡Agáchate! ¡Ándele! ¡Mucho! ¡Ándele! ¡Bien! ¡Y seguimos! Maquillado como live de TikTok El violoncello La bota La chalupa ¡Ya! ¡Huevo! ¡Me sabe! ¡Ah, seguías tú! ¡Sí, me sabe! ¡Pues no te salvas! ¡Cinco lagartijas! ¡Cinco lagartijas! ¡Ándele! ¡Sí puedes! ¡Tú siempre puedes! ¡Cinco! ¡Me he emocionado! ¡Agua! ¡Cinco! ¡Hasta abajo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Gracias! ¡Puede salir! ¡El diablo! ¡El árbol! ¡Las caras! ¡Santante toca! ¡Harinazo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pasó algo! ¡Ay! ¡Tan bonita! ¡Va a quedar toda manchada! ¡Pasaron las caras! ¡Ni modo! ¡Ajá! ¡Por favor! ¡Qué más de él! ¡Le toca carla todo hoy! ¡Un poquito! ¡El árbol! ¡Así no! ¡De frente! ¡En la nariz! ¡En la nariz! ¡Presiona los ojos! ¡Presiona los ojos! ¡Ni! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Pasa! ¡La calavera! ¡Buenas! ¡El camarón! ¡El alacrán! ¡Ya todos tienen chorro! ¡Ahora sí! ¡No yo no! ¡Quítate una prenda, Chinolis! ¡Es lo que sí! ¡Por allá llené chorro! ¡Ah! ¡Entonces tú también! ¡Pala! ¡Pala! ¡Quítate una prenda! Por eso les dije que se vayan saliendo, ¿verdad? Pero bueno. Pues no se salieron. Si no se salen, pierdes. ¡Otra vez castigo por no salirse! ¡Ándale! ¡Pues! ¡Quítate la prenda, Pala! ¡Mira! ¡Llevámonos! ¡Ahí está! ¡Se va a quitar la prenda! ¡Que sea el pantalón! ¡Eh! 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 El corazón, el barril, elige una persona y deje que te dé una cachetada Angie. Bueno, aquí dice... ¡Alejandro! ¡Ay! ¡Alejandro acaricias! ¡Bueno! ¡Y! ¡Carla! ¡Eh! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Están seguras de lo que haces! ¡Sentí peor que el Misericordioso! ¡Ella es peor que el Misericordioso! ¡No! ¿Puedes darle mejores en el pecho así? ¡Pfff! ¡No! ¡Te conoces a Celi! ¡Sabe hacer en grupos, eh! ¡Ay no! ¡Nunca le he pegado a una mujer! ¡Pero bueno! ¡Desgréñala pues! ¡Para la otra vez! ¡Desgréñala! ¡Ah! ¿Te dolió? ¡No! ¡No le dolió! ¡Le gustó! ¡Dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosa! ¡Dice despacito! ¡Dice que otro! ¡Tronó! ¡Tronó! ¡Bueno! ¡Esperamos que haya escuchado esta fecha! ¡El ganado! ¡El ganado! ¡El ganado! ¡Ya! ¡Se salvó! ¡Bringan un pie Hilde! ¡Durante 10 segundos! ¡Ahí dice! ¡Ay! ¡Se va a quebrar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Nuevo! ¡Diez! ¡Gracias! ¡Que lluevan y lluevan! ¡Gracias! ¡Ok! ¡El pájaro! ¡El nopal! ¡La garza! ¡Chorro! ¡Como una cucharada de catsup dice! ¡Ay! ¡Yo me la como! ¡Ahí está! ¡No está fácil! ¡La catsup la come toda! ¡Dice! ¡Nad más quiero yo! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡De ninguna manera! ¡No lograste nada! ¡A ver! ¡El arco! ¡El arco! ¡El cotor! ¡Echale! ¡La rosa! Bueno, momento de saluditos, muchachos. Hay que aprovechar mientras recojo todo este cochinero. ¡Échale! Chantal, ¿qué tienes? Es que estaba viendo mi carta que si no hubiera sido así. O sea, no hago de ninguna otra forma. Yo también. Pero lo lograste. Bueno, quiero enviar un saludo a Nicole y Darlene que nos están viendo desde su casa. Hermosas, un besote hasta Los Olivos. Muy bien, muchachos. Saluditos. Saludos para Eduardo Contreras que nos está viendo y para Lili del Fraccionamiento Valle Real. Gracias por vernos. Les gusta mucho el programa. Eso. ¿Del 1 al 10 cuánto? No sé, que nos digan. Ah, bueno, que nos digan. ¿Qué más, muchachos? Échale. Échale, échale. Ah, ok. Gracias. Saludos para Vartencia Jiménez y su novio Luis. Saludos, muchachos. Muchos saludos. Saludos. Saludos, muchachos. Muchos saludos. Saludos, saludos. Saludos a todos. Saludos para todos. Paz muy bien. A tu masagüeña. Muchachino. Vean, ando bien de harina. Oye, yo quiero agradecer a mi mamá que es súper fan de la Chinolis. Y le mando un besote que nos está viendo. El día de hoy, esta vez aquí en Tepic porque está de visita. Madre, te amo. Un beso a tu pedorrito. Un beso. Pues ahí está el saludo. Y también quiero mandarle un saludo muy especial para Jorge Zavala que nos está viendo. Jacaranda, te mando un besote. Beso. Bueno, sí, sí. Beso. 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 Ya que lo vea, ya que lo vea. Sí, bien parado. Sí, sí, sí. Oye, que se te pare. Pues a quien le va a mandar el saludito, le está mandando el saludito, dale. Que se pare. Sí, ahí está. Que se pare. No, ahorita no. En serio. A ver lo que llegue. No, le mando un besote también para su mamá. Y bueno, para su hermana y su sobrino también, les mando un besote y saludos. Que se pare. Ok, dice, hola, me puede mandar un saludo hasta Sayulilla Nayarit, a mi papá Miguel y mi mamá María, que siempre los veo. Ok, ¿qué tal? Sí, sí, es cierto. Su mamá María. Saludos a los integrantes de Estudio 21 y un saludo a la Chinori, dice Chinori, de Tepic. Atentamente, José. Un saludo para mí. Chinori, a lo mejor se refiere a este chinito. Ah, sí, es el chinori, chinori. Ahora, ¿verdad? Ahora, ya está el chinori. El chinori. El chinori. Oye, hermano, yo quiero mandar un saludo. ¿Cuál cámara estaré? ¿De esta? Yo, hermano, soy muy especial, hermano, para la señora de los cocos que vende afuera de Protección Civil y para su hija, porque dice que siempre nos ve. Oye, para llevar a Lourdes también que siempre nos ve. Sí, saluditos. Le mandamos un saludote y un besote porque es súper fan de Estudio 21 de Show. Y para el pitudio también. También. Para nuestra bella vista. Oye, teníamos una dinámica que es de interpretar canciones. ¿La tenemos lista o no? ¿O nos aventamos otra rola? ¿O qué hacemos? O qué hacemos. O porque mi cuñado y mi mamá también en este momento porque no me ayudan a cantarle Las Mañanitas. ¿A quién? Una, dos, tres. A Meli. Este son las mañanitas que cantaba Estudio 21. El Estudio 21. Meli. Estamos feo, pero. Felicidades. Estamos feo, pero ahí está. Bueno, también. Ya vamos. ¡Cantamos bien! ¡Cantamos la lupa! 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 Ok. Bueno, entonces, este... ¿Qué? ¿Qué para la rosca dice que para que se va el verano para la rosca? ¿Tenemos la canción como va a ser interpretada o no? Bueno, la dinámica del X2. Oye, si queríamos, vamos a bailar. ¿Ustedes van a hacer ese... Pues, Chinolis, apiéntate aún, ándale. Sí. Sí. Fíjense que lo que vamos a hacer en la dinámica, ahorita voy a poner la muestra de la Chinolis, es la interpretación de una canción, pero con velocidad X2, como los nuevos audios de WhatsApp. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Desde tu lugar o desde dónde? Entonces, ustedes dicen en qué momento le ponen la rola para que ella haga su interpretación y regresando del corte, le toca, pues, a cada uno de los integrantes del grupo, ¿verdad? Va a ser X2. ¡Muestra el tutorial! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¿Puedo bailar también si no me sale la canción? Sí, sí. Si algo no sale bien, empiérzate a quitar ropa y vas a ver que no lo iba a notar. Porque hoy no tengo caesón. ¡Échale! ¡Chinolis! ¡Chinolis! O ponte aquí enfrente, ¿o dónde va a estar? ¿Ahí? ¡Ánimo, pues, muchachos, porque el tiempo se acaba! ¡Aprevia! Se acaba. Estoy esperando la canción. Bueno, mientras, un aplauso a las chinolis. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Oh! 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 Cada uno de los integrantes. Vean escogiendo su canción, Chantal, porque vamos a cantar en un ratito más. Vamos a la pausa y regresamos. ¡Ay! ¡Gracias! 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 Oye, ¿y a quién ahorita nos va a tocar cantar? A la Liz, a ti, a la Palafoz, a Alejandro, a Angie y no sé quién más. ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos de nuevo! ¡No se inspiran porque cantamos bien culero! ¡Por 8NTV! ¡Ay, medio, medio! ¡Yo canto bien! ¡Yo canto bien! ¡Yo canto bien! Si quieren viajar por el Gran Viaje Tus. ¡Cantamos bien cul! ¡También! ¡Bien culero! ¡Bien culero! ¡Bien culero! ¡No se pierdan 8NTV! ¡Préndale y manden saluditos! ¡Manden sus saluditos! ¡Adiós! ¡Yo quiero! ¡Adiós! 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 ¡Yus Nuncaolds! ¡Yus Nunca elves, 있는데요! ¡Yus Nunca Bundestag! Ya te amadas de aquí! ¡Bueno! ¡Esta dinámica se llama... ¡Que Chille la ardilla! ¡Es la de cantar pues, no! ¡Si me chilla es la ardilla? ¿Tes, no?! Confirmena. Confirmen. Ya vimos que a Chinoli sí le chilló hace rato. Sí, mano. Y le chilla bonito. ¿Sí te chilla bonito, eh? Sí, la verdad sí. Sí, mano, la garganta crea muy afinada. Ok, pues es el turno de nuestro siguiente cantante. El valiente. El valiente. Para la Fox, que nos va a deleitar como algo. Venga, para él. Cahuates Pistaches. Cahuates Pistaches. Y que chille la ardilla. Ánimo. Que chille la ardilla. Venga. Sí parece el recodo. ¡Feliz Felirojo! ¡Feliz Felirojo! ¡Feliz Felirojo! ¡Eso, eso! ¡Parecer rap! ¡Está rompiendo, está rompiendo! ¡Eso! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien, pala! ¡Te luciste! Como siempre. ¡Tiene talento! ¡Tiene talento! ¡Chupere amigos! ¡Se la avienta a quién! ¿En la voz de quién? ¡Chupere amigos! ¡Chupere amigos! ¡Ánimo! ¡Chupere amigos! ¡No se lo sabe, dice! ¡Ah, bueno! ¡Eso no! ¡Como ya que estás conmigo, voy a ser de hablar contigo! ¡Voy a dar el gusto, el gusto y bailaré! ¡Tamalero! ¡Tamalero! ¡Ahí está! ¡No, amigo! ¡A ver, muchachos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡A ver, muchachos! ¡Mueve la boca y ya! ¿Quieres el micro? ¡Ay, ya! ¿Listo? ¡El micro, el micro! ¡Pasa el micro! ¡Pasa el micro! ¡Así lo tengo Botanegro! ¡Es un muchacho alegre y también simpático! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Pasa el micro! ¡Pasa el micro! ¡Bravo! ¡Abrazo! ¿Cuál sigue? La Chacolosa. La Chacolosa. Véngase, Chacolosa. ¡Ay! La Isla Parra. ¡La Gran Señora! ¡La Gran Señora! Ahora sí, agárrense. ¡De reposo, mami! ¡De reposo, mami! ¡De reposo, mami! ¡De reposo! ¡Suele la música! ¡Ya se trabaron ya! ¡Sí! ¡En la Gran Señora! ¡Abre el 1960! Y los niños quisieran, no me sé a un que extrañar. Me he dado tu negocio, que con mi gente me diera. Soy un aviso de un simple, para que todo ha terminado. Los niños que me enseñaron, me enseñaron a ti. Y los niños que me enseñaron, me enseñaron a ti. Y los niños que me enseñaron, me enseñaron a ti. Y los niños que me enseñaron, me enseñaron a ti. Y los niños que me enseñaron, me enseñaron a ti. Listo, lúcete. Eso, eso, eso. Bien, va bien, va bien. ¡Bien! Bueno, es el turno de Angie que va a cantar esta canción. Angie, ¿sí chilla la rilla o no? ¡Ay, Angie, venga! ¡Ah, gracias! Hoy te has lucido, ¿eh? ¡Eso, eso! ¡Aplausos! ¡Me sentí levantada! ¡Lo del bote me faltaba! ¡Ahora sientes que te lleva! ¡Te lleva levantada! ¡Eso! ¡Ahora sientes que te lleva! ¡Me sentí levantada! ¡Me sentí levantada! ¡Ahora sientes que te lleva! ¡Ahora sientes que te lleva! ¡Me sentí levantada! ¡Me sentí levantada! Yo creo que es el turno de chupar amigos Con Chinolis que también Le ha chillado y muy bien Y le chupa también Si soy Ok pues Que suene la música Y que chilla la rilla Como ya no estas conmigo Yo se celebrar te olvides Como ya no estas conmigo Voy a celebrar te olvides Voy a dar me gusta al gusto Y bailaré con mis amigos Como le gusta el supervelo Se le echa de azotito La noche me echo pedo Le sigo con José Pueblo Y sigo con San Pedro Que va adentro Eso eh No le damos a dudas Bueno Yo creo que la ganadora Si es la Chinolis La Chinolis le echó ganas Yo siento que le chilló Mejor la rilla a la Chinolis Muchachos estuvieron muy bien Muchas gracias por su participación Le echaron todas las ganas La otra cien se llevo una Se los prometo Si Si Pues de una vez hay que ensayar Andale Tu y yo No para otra Un dueto Para la otra Para la otra maestra Quien si sabe cantar muy bien Y a el no le chilla la rilla Es al compa Fabio Y muy bien Y nos hace bailar a todos Entonces ya esta listo el compa Fabio Va Gracias chicos Muchas gracias Gracias por haber venido Son Chilón todos Estudio 21 El show Aplauso fuerte Y que suene la música muchachos Tu conmigo bailando Todos conmigo gozando Que la fiesta va empezando Todos bailamos la cumbia Así De pronto salió tu papa Y me tiro de pedradas Patitas pa' que las quiero Me pegó una correteada Y un canijo Perro ladró De repente otro me tumbó Y otro perro que me mordió Todo mundo se cargajeó Y un maldito perro ladró Y otro perro que me tumbó De repente uno me mordió Todo mundo se cargajeó ¡Ay, ay, 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 ay! Si el amor duele compadre Y si no pregunten a mis nachas ¡Uy! ¡Eh! La mordidota Bailando Gozando ¿Dónde estás cumbia? Dice, todos conmigo bailando, todos conmigo gozando Que la fiesta va empezando, todos bailamos la cumbia, sí Bailando, gozando, tú de esa cumbia, ja, papá Dios Yo trataba tu bien toco de una rica limonada Y me lanzó pa'l mercado a comprarla de volada De repente veo a mi novia y le digo a mi amada Vámonos pa'l oscurito a gozar la limonada Vente morenita, vente pa' acá, que no vea el celoso de tu papá Con la limonada hay que gozar, tú serás mi esposa, ya lo verás Yo recorre tiza de tu papá y el canijo perro me morderá Con la limonada se curará, tú serás mi esposa, ya lo verás Y ella ya lo baila, así ¡Ven, que, que, que! ¡Se acabó! ¡Gracias! Gracias, compa, Fabio Y bueno, ya nos vamos muchachos Muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy viéndonos Chantal Así es, pues nada más agradecerle a todas las personas que estuvieron estas dos horas con nosotros Ya saben que aquí los esperamos cada viernes para hacer una fiesta y divertirnos todos Rápidamente muchachos, nos despedimos, Alexis Un saludo a todas las personas que nos vieron, igual no se pierdan el siguiente viernes Que traemos también otra temática muy chida Adiós Liz, vámonos Saluditos a todos los que me están viendo, a mi familia y a mis amigos Nos están viendo a todos, Liz, ya te informo Sí, 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 a todos Ok, gracias Liz Hilde Muchas gracias a todos los que nos ven a través de Estudio 21 Esperemos que el próximo viernes con más dinámicas y más diversión Ok, Angie Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche Nos vemos, gracias por enfocarme el próximo viernes Muy bien, también, síganos proponiendo de qué quieren que vengamos De qué quieren que hagamos también porque es bien importante Si quieren que vengamos de Selena, que es la próxima semana Así que espérenlo porque se va a poner muy bueno Ok, gracias, Alex Sí, bueno, invitarlos a toda la gente que también puede ver todo lo que Estudio 21 Tienen preparado para usted Recuerden que estamos en Facebook como Estudio 21, Estudio 21 TV Estudio 21 Nayarit Vayan y denle like a la página y bueno, todo lo que hacemos lo hacemos con gusto Gracias, Alex Chinolis Bueno, gracias por siempre vernos, nos queremos mucho Y la próxima, ¿eh? ¿Sabe qué dijo? Y la próxima semana nos vemos con más chilla y ardilla Se le quedó chillando la ardilla Bueno, muchas gracias a todos que nos estuvieron viendo, mandando mensajes Y le prometemos que la próxima semana le echamos todos los kilos Esta no nos salió Son por ustedes Gracias, hasta el próximo viernes ¡Fiesta! ¡Noche! ¡Yo! ¡Noche! Yo, siempre, gozo Al aritmo de su benedio Yo, estudio Estudio ¡Suscríbete!